bienvenidos damas y caballeros a un nuevo vídeo aquí en chelos in the game que tal hace tiempo que no nos veíamos en un blog y la verdad es que he estado muy liado y he tenido ciertos problemas bueno con problemas personales en general pero que me han influido bastante en el canal cosa que va a cambiar bastante porque como os digo todos esos temas ya están solucionados y ahora voy a dedicar muchísimo más tiempo al canal de una manera digamos más profesional y para empezar os voy a hablar un poquito de los vídeos que voy a poder subir y los vídeos que no voy a poder subir por ejemplo tengo más vídeos grabados de minecraft de supervivencia ignorante pero ahora mismo no puedo subirlos porque bueno como veis primero me he cambiado aquí tengo unos muñequitos y también cambio de ubicación en mi casa tengo dos pisos y me he subido a otro piso una habitación así un poquito más privada para poder grabar todas las partidas comentadas y eso porque sí que es verdad que muchos de vosotros me decís que las partidas del LoL están muy bien pero que las que no están comentadas al final aburren y cansa porque son un poquito monótonas yo os entiendo yo veo también a muchos otros youtubers y a mucha gente de tweets que no suele comentar mucho y sí que es verdad que al final cansa y no he podido hacer esas partidas sino bien porque no haya querido sino porque no he podido estar en una habitación en la que en un salón así común que había más gente no puedo estar todo el lato hablando y estos días pues ha pasado un poquito lo mismo mientras se hacía la mudanza hay algunas partidas que tenemos grabadas en esta ubicación que me dicen que bueno que no están todos estos súper públicos que os enseñaré en otro blog quiero hacer un blog de todas estas cosas que tengo por aquí detrás y la ubicación nueva porque ha quedado muy guapa y además tengo vídeos pensados nuevos y tal también y bueno quiero 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 hacer un blog pero eso es algo lo diferente no sé si será esta semana o la semana que viene bueno a lo que voy lo que os digo hay vídeos por ejemplo los de supervivencia ignorante no voy a poder subir por qué motivo en donde yo vivo la potencia de la DSL es bastante floja y no puedo subir vídeos que pesen más de un giga y medio supervivencia ignorante por como hay que grabarlo en hd y bueno por cierto con el potio club y todo eso ocupan los vídeos normalmente entre 4 y 6 gigas entonces tardarían alrededor de 3 días en subirse en mi casa cada vídeo no voy a disponer de una línea como tenía antes para poder subirlas lo que así que bueno eso lo voy a dejar aparcado vale lo que me voy a dedicar al 100% va a ser al League of Legends del log log blog puedo subir log log de cualquier tipo eso no hay ningún problema porque mi traje de log blog va bastante poco y luego las partidas del log no me ocupan demasiado suelen ocupar un giga las que duran 30 minutos un giga y medio las que duran 40 o 50 no hay problema los tengo ahí por eso estoy echándolas un ojo y lo que os digo voy a dedicarme más a voy a haceros una guía semanal como en principio quise hacer hice bastante guía luego lo dejé un poquito marcado por estos problemas que tuve voy a haceros una guía semanal de personajes no tiene por qué ser la de carry seguramente pues o por petición vuestra o personajes que en ese momento yo estoy usando se me ocurran alguna cosa también otra cosa voy a quiero hacer una especie de noticiario de las cosas de las novedades del League of Legends de los parches personajes nuevos y tal pero no quiero que sea un noticiario típico como el que yo que sé cualquiera de estas páginas que pone la noticia ahí todo el pegote de lo que va a pasar que dice río de esto que río va a cambiar lo otro no yo os quiero dar mi opinión digamos mi opinión personal de lo que pienso del parche pues por ejemplo yo que sé pues este personaje no me gusta en el top aunque dicen que sí que va a ir por esto por esto o se van a aplicar estos cambios como ahora que se va a hacer un cambio en la precision se va a hacer un cambio del dragón que cada vez que mandas al dragón va a ser más difícil de matar la siguiente vez y le va a dar un bufo bueno estas cosas las contaré en otro blog lo tengo ya más o menos preparado pero eso a lo que me refiero será digamos mi toque subjetivo de los cambios que se van a hacer en el League of Legends ¿vale? entonces para que os quede claro sigo teniendo pensado subir un vídeo diario de partidas de LOL puede que algún día si la línea no me da para tanto os suba en vez de partida de LOL un blog ya sea informativo o de humor o de lo que sea pero normalmente habla una partida al día de LOL y un vídeo informativo adicional o a su defecto el vídeo no la partida ¿vale? para que lo tengáis claro las guías siempre van a ser los sábados todos los sábados os subiré una guía de un personaje como las he estado haciendo hasta ahora las de Estana, Lucian, Bobo, la de Bain que están en el centro de Google y todo eso van a ser igual que esas porque pasa que pues de personajes nuevos o de otros personajes vamos que no haya hecho esas guías ¿qué más os quería contar? bueno tengo preparadas también alguna serie para el canal pero no serán de juegos o sea será una serie rollo vlogs que no os puedo dar una pista pero sí que os voy a decir que no van a ser vlogs en el que yo hablo a cámara así directamente como ahora va a ser como una historia de ficción en la que yo voy a ser un actor y va a ir encauzado una historia ¿de acuerdo? como el vlog que hice del proyecto 43 que lo habréis visto ahí en el canal de ese estilo pero algo totalmente diferente ¿vale? también lo tengo pensado subir al canal y con el tiempo estoy buscando una línea muy potente de ASL que pueda llegar hasta aquí si la encontrara tengo un par de cosas vistas si la encontrara voy a empezar a emitir las partidas en directo en Twitch como hacía en su momento igual el canal será no sé si usaré el mismo canal o crearé uno nuevo de Chelos in the Games pero bueno en el momento en el que vaya a streamar las partidas en directo que luego también subiré a Youtube las mejores os lo dejaré informado otra cosa antes de que se me olvide la cuenta de Chelos con las series tachadas ya la subí también a diamante la voy a dejar en diamante 5 con unos poquitos puntos porque la season de esta season la cuarta se acaba el 11 de noviembre así que bueno con esa cuenta quiero pillar ya la reward de diamante y me he puesto a smurfear con otra que estoy subiendo a niveles si la tengo ahora mismo nivel 19 o 20 me gustaría jugar las partidas con vosotros las normales hasta levear al 30 así que os voy a dejar aquí abajo en la descripción el nombre de la cuenta para que los que queráis jugar conmigo en las partidas me añadáis al blog y bueno yo cada vez que quede partida veo todos los amigos que tengo y directamente los voy invitando y así vamos jugando partidas normales en la posición que vosotros queráis y como queráis y podemos poner tengo también pensado montar un raid call o por Skype o algo para que podamos hablar durante esas partidas ¿de acuerdo? seguramente luego las partidas que quedan más guapas o más divertidas las subiré también al canal lo de partidas con suscriptores lo voy a seguir haciendo igual ya os digo de momento va a ser con la cuenta smooth pero cualquiera puede jugar o sea simplemente lo que os digo añadiros cogeros el nombre de la cuenta ceros perdón ceros con z vale pero la última o es un cero tachado que se pone desde el mapa de caracteres no pasa nada lo copiáis directamente de aquí de aquí abajo lo pegáis en el lol en los amigos y me va a llegar la invitación ¿ok? bueno no tengo nada más así que contaros en este blog informativo simplemente que bueno las guías como os he dicho la primera la haré de un personaje que yo quiero hacer en particular ¿vale? que será este sábado las siguientes o si nadie me pide una guía nueva pues las haré de la que yo quiera y si no irá por petición vuestra siempre guías lógicamente que la he hecho ya porque si me decís que os haga una guía de un personaje que ya tengo o que es idéntico por ejemplo si os metéis una guía de yo que se que deciros de Jinx y es muy parecida a Tristana pues aunque os la vaya a hacer os derivaré primero a la guía de Tristana ¿ok? pero bueno si me voy diciendo os quiero una guía de Panteón bueno yo os haré una guía de Panteón ¿vale? la sale por petición nada más de momento solamente es eso eso es lo que tengo pensado hacer y lo siguiente que vais a ver aparte de las partidas estas son dos blogs que os adelanto un poquito que es un blog de la nueva ubicación os voy a enseñar como me he colocado las cosas tengo almas el piano aquí al lado todas estas cosas chulas y tal que os quiero enseñar y otro blog con los cambios de la Precision que bueno os quiero dar mi opinión sobre esto ¿vale? no me detengo más un saludo me voy a despedir pero como sabéis hace tiempo no lo hago pero no puedo despedir sin antes deciros que si queréis unas damas y unos caballeros con mucha clase como no soy yo lo primero que tenéis que hacer es pinchar en el botoncito rojo que está por aquí y hay que poner suscribirse si es que no lo habíais hecho en el momento que lo aláis y os enviaré al espejo o a la huelga o a donde estéis que os queréis a vosotros mismos en el que aparecéis vosotros troco una camiseta pajarita con corno rollo chester super elegante y un monóculo porque os veréis como verdaderos caballeros y si sois señoritas os veréis con un moño super bonito y un vestido de gala de noche para aparecer en damas bueno esto me despido espero que os haya gustado y bueno nos vemos en la próxima partida del vídeo si tal ¡Hasta luego!